La imprudencia a la hora de manejar no para, incluso en tiempos de cuarentena. El pasado sábado se registró un accidente de tránsito en la avenida Francisco Fernández de Contreras. Se creería que por el momento donde hay poco flujo vehicular, este tipo de situaciones no se presentarían, pero los imprudentes no se van de vacaciones. En el video de seguridad suministrado a este medio de comunicación, se ve cómo uno de los conductores involucrados maneja con tranquilidad cuando se ve embestido por otro conductor que iba a una velocidad alta. El llamado es a la prudencia a la hora de manejar y respetar la velocidad máxima para transitar por este sector.